¡Qué familia! ¿Cómo estáis? A ver, voy a grabar como llevo haciendo las últimas semanas, un vídeo del tirón de 3 o 4 minutos hablando de Gran Hermano VIP. Sé que la mayoría de mis seguidores o los que ven mis vídeos no les gusta Gran Hermano, pero tengo otra gente que les gusta Gran Hermano y que las opiniones mías están funcionando en el canal, entonces ¿por qué no vamos a tocar Gran Hermano? Como digo, va a ser del tirón. Si veis que paro para echarme ventolines es porque tengo que parar, porque tengo problemas de hiperventilación y tengo que ir echándome matraca de esta. A lo que iba, ayer se fue Ángel Garó, ¿vale? Se fue Ángel Garó, estaba casi decidido, lo que pasa es que hay en Gran Hermano y ya sabemos que hacen el puto Paripé conforme... ¡Sorpaso, sorpaso, sorpaso! Es mentira, que están con los ordenadores manipulándolo todo para que nos creamos que podía irse a FRAC, pero que no, que si iba Ángel Garó lo sabía todo el mundo. Tengo que decirle a Ángel Garó que a mí no me gustaba nada, que me alegro que se haya ido, pero que creo literalmente que me da más asco a FRAC, porque Ángel Garó cuando entra y firma el contrato, Telecinco ya sabe lo que mete en Gran Hermano. O sea, todo el mundo sabía que metían a un tío que está desequilibrado, un tío que en su cabeza se piensa que es una puta estrella todavía del celuloide, que llena teatros, etc. Entonces él tiene esa personalidad porque se lo cree. Entonces va a la casa y es muy frustrante para un tío que ha sido como él hace 25 años, era como una puta estrella, levantarte y ver al lado al Tony Espina, ver al lado a la Macoque, que no pinta una mierda la Macoque, ver al lado a la FRAC, que no lo conoce ni en su casa. Entonces yo entiendo ese nivel de frustración que le ha hecho decir cosas que se le ha ido la pinza, aparte de verse realmente como es, porque el tío, como le dijo Jorge Javier, es un puto eclasista, es un tío que te mira por encima del hombro. ¿Por qué? Porque en su puta cabeza sigue pensando que todos los de la casa son una puta mierda y que la estrella real es él. Entonces se ha equivocado mucho. Ahora, a favor, Telecinco sabía perfectamente lo que metía. O sea, no me vale ahora de Jorge Javier, es que tú te has equivocado de concurso, Ángel Garo, etc. Vosotros sabíais que metíais esto y sabíais que iba a reaccionar así. También os digo, panda de cabrones, que he visto un vídeo del Suso hablando en el jardín, ¿vale? Que está por internet. No lo puedo subir porque Mediaset, si subes un vídeo, ¡bom! Y te destrozan el canal, ¿vale? Que sale hablando por el jardín y sale contando cosas y el super le dice, ¡Suso! ¿Qué estuvimos hablando? ¡Cállate! ¡Vale, vale, vale, ya me callo, no me eché bronca! O sea, toda manipulación, todo el super y los psicólogos y los organizadores cogen al Suso, lo meten ahí en la sala y le dicen lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Es una puta mierda esta edición, se está yendo de las manos. Ha venido de puta madre lo del Ángel Garo por el tema de tapar todo lo de Suso y toda la mierda que tiene detrás, ¿vale? Ahora, la semana que viene veremos a quién le toca para intentar tapar también a Suso. Pero bueno, la semana que viene está nominada Makoke, el Koala, creo, y Toni Espina. Makoke, estás en la puta calle. Makoke ha sido la decepción del programa. Le apostaron un montón de pasta cada semana que le están pagando y ha sido una puta decepción. Parece un puto mueble del Ikea allí y no ha valido para nada. Pero esa es mi pequeña opinión sobre esta semana, que Ángel Garo no estoy a favor de él, o sea, me repugna, me parece asqueroso. Y encima sí tiene una estrella el tío. A mí no me ha hecho gracia nunca. Pero que no nos pongamos la mano en la cabeza, que queremos show, queremos polémica, queremos etcétera más, pues hacía falta un tío como Ángel Garo y como esta gente. Un besazo, darle like, os quiero, y mañana viene el vídeo curradito con sus cortes y su movida.